...suspendida, por cierto, hace dos domingos por el mal tiempo. Normalmente la hacemos en primavera, este año, por cuestiones de coincidencia con otras actividades que tuvimos que pasar a otoño y, lógicamente, pues hay menos gente. Pero bueno, seguimos reclamando que se haga la vía verde. Desde la última que hicimos, que fue el año pasado, no ha habido ningún avance, absolutamente ninguna. Fundamentalmente por los ayuntamientos del puerto y Sanlúcar, que son los que tienen que dar los siguientes pasos, que es negociar con ADIF para que ceda los terrenos de la antigua vía de ferrocarril para que por ahí pase la vía verde. Los ayuntamientos parece que no tienen mucho interés. Sí tiene algo más diputación, pero tampoco demasiado. La diputación, como ya os he comentado en otras ocasiones, creó un grupo motor para la construcción de la vía verde completa desde el puerto de Santa María hasta Sanlúcar, ya que hay dos trozos ahora mismo construidos, hace ya la franera de 10 años. Han pasado tres delegados provinciales de medio ambiente por la diputación. Si son más de cuatro años de legislatura, pues las cuentas salen. Y sí, empezó con mucha fuerza hace unos 10 años, pero se ha ido dilucidando, retrasando, haciendo marcha. Esta es la décima marcha y los ayuntamientos fundamentalmente no hay manera de que lo pongan en marcha. A pesar de que hay un proyecto de factibilidad ya hecho, que lo hizo la Fundación de Ferrocarriles Españoles, lo pagó Diputación hace ya unos seis años. Hay un compromiso de Diputación de sufragar el proyecto constructivo. ¿Cuánto vale? Vale ya unos, si no recuerdo mal, unos 60.000 euros más o menos el proyecto y hay compromiso de pagarlo. No lo han licitado ni lo han convocado tampoco. Con la pandemia hubo un parón, no se convocaron las reuniones del Consejo Motor. El Consejo Motor está formado por la propia diputación, asociaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción y el Grupo Calde de Chipiona. Y hemos tenido reuniones, pero los ayuntamientos fundamentalmente, ya os digo, que son los que no tiran para adelante, a pesar de lo único que tienen que hacer es trabajar. Porque no les cuesta un duro. Porque parte lo paga la Diputación y el resto que es construirlo, lo haría el Ministerio de Medio Ambiente, ahora se llama de Sostenibilidad, que no, ahora es de Agricultura, que lleva el tema de los caminos naturales. Se paga con fondos de un programa que se llama Caminos Naturales, es decir, que no les costaría nada. Y el proyecto de factibilidad dice que es perfectamente factible. Saldría desde la estación de tren del puerto a unirse aquí en Rota, con la vía verde a la altura del cementerio más o menos. Se vería con Rota y continuaría hasta la salida entre Sanlúcar y Rota, que está hecho ya, y en la Jara creo que se llama, pues de Jara hasta también Sanlúcar, un tramo ya más chico. ¿Incluye el puente del Salao, que no se acaba de hacer? Claro, lógicamente, el puente del Salao que no está hecho, por ahí iría, porque ya al no pasar el tren, no poder pasar por la base de Rota como pasaba antiguamente, pues ha tenido que, hay que hacer una circunvalación por una vía pecuaria. Pero bueno, está previsto y la Junta de Andalucía lo cedería para que pasara la vía verde. Por donde hemos venido los del puerto, por los toboganes esos, por ahí vendría, que esa es una vía pecuaria suficientemente ancha para que vaya la carretera, una vía de servicio y la propia vía verde. Seguiremos insistiendo, sacaremos una nota de prensa para que la Diputación convoque de nuevo el Grupo Motor y a ver si avanzamos algo. Hombre, yo sugiero que vaya gente de Sanlúcar a hablar con el Ayuntamiento y que entre el puerto a hablar con el director, solo para este tema. Sí, Lola, se ha aprobado en pleno ya cuatro veces. Sí, pero hay que recordárselo. Mira, venía, lo digo para que sepáis que lo derrota, como venía muchísimo, como 50. Porque venía el concejal del equipo de gobierno. Entonces digo, vamos a presumir que somos muchos. Y él dice, hostia, me estoy enterando, Juan, Medina. Venía con su niño y al llegar ahí, por lo visto, se ha cogido para atrás. Algo se preveía él. Y le dije a quien, Rote, digo, vamos a alargar un poquito, ¿eh? Dice, no, yo voy de topo, yo me voy a enterar nomás. Total, el tío se ha ido, a lo mejor se ha olvidado. No, no, se ha despedido de nosotros, bien, iba con el niño, ningún problema. Lo que pasa es que, perdona... Pero él sabía que aquí íbamos a darle un mar. De hecho, de hecho, está claro que lo que tenéis detrás son unos puentes que se deterioraron hasta tal punto que han costado cerca de 600.000 euros reparables. Por la desidia del Ayuntamiento de Rota, que tiene las competencias, no solo las competencias, sino la obligación de mantener todo su tramo de vía verde. Cuando se construyó, se firmó un convenio con ADIF, que tenían ellos que mantener la vía verde. No la han mantenido, lo han dejado estropear y han dejado caerse los puentes. Que lo hemos pagado todos, lógicamente. También a través del Ministerio de Agricultura. Y llevan así, desde este verano, que no sé qué problema hay, que no les montan. Están arreglados, pero no les han montado. O sea, no se cumple lo que se firma. Un ayuntamiento... Sí, hay, ¿eh? Por otra parte, se reunieron también hace poco los ayuntamientos de la costa noroeste, Trebujena, Chipiona, Sanlúcar y Rota. Sí. Hace tiempo habían hablado también de promocionar la vía verde. Pero ya la última reunión que tuvieron, pues no la vía verde ni la mencionan. Por otra parte, también era importante que hicieran alusión a la vía verde. A ver si se daba un poquito más de... Y como en años anteriores, los clubes ciclistas, ¿se llamen cómo se llamen? No vienen, porque esto es para... Yo vivo en la representación del club ciclista Capitán Pedales. ¡Ole! Y bueno, y tengo que decir, Benny lo sabe, que el club mío iba a venir hace dos semanas. Sí, lo saben. Pero circunstancialmente, bueno, tenían planificado una quedada que están en Pueñirola. Están quedándose en un hotel, entonces tenían pagado el hotel con las familias, entonces... Yo he venido en representación, viene alguno más conmigo en representación del club, pero claro. Pero una protesta... Vengo con la equipación nuestra, de club ciclistas. Que una protesta en el ayuntamiento, alguien y el choquillo una vez, y los medios, los medios, va a ser que nadie va a protestarles. Pero que está claro... A esta ruta ha venido poca gente por varias circunstancias. Sí, sí, sí. La que dice es la suspensión, el incierto del día. Hoy está buenísimo, pero ayer estuvo horrible. Sí, ya, ya. El tema también de Palestina, las concentraciones que se está haciendo. Hay otras actividades. Entonces, bueno... Lo que hay que hacer, es más actividad. Luego yo viendo hasta ayer, que mucha gente le ha frenado y no se atrevió a lo mejor, y mira, luego ha dado un día espectacular, pero todo ha incluido. Yo recuerdo, la última quedada éramos cuatro veces más gente que había hoy. Este día ha sido raro. Pero yo sí creo que a los políticos dicen, vamos a hacer, luego lo dejan de los recuerdos. Si no le presionan a la gente, hay que estar, hay que pedir una entrevista con el consejero de turno. Hay que decirle, oiga usted, tiene un compromiso firmado, cúmplalo. Vamos a sacar una nota de prensa poniendo... Llevamos mucho tiempo, Lola, y no vamos a cejar en el empeño. Sí, lo sé. Pero es verdad que sin la presión social, no hay que ni puñetero casado. Ni puñetero casado, y se le olvida de un año para otro. Y la oposición de los ayuntamientos, que se diste la burla... No, eso digo, a eso es a lo que me refiero, a los consejales... La verdad es que son ciegos porque es un recurso turístico para todos los ayuntamientos, de primer orden. Ahora la gente que viene al turismo no solo le gusta la playa, le gusta coger la bicicleta, y aquí se puede ir perfectamente desde el puerto a Sanlúcar, en una ruta con niños incluso, sin ningún peligro de coches, pero no lo ven, no lo ven. Andando, en bicicleta... No, no, es que son de la cultura del coche y punto. Correcto. ¿Cuánto no vende un pueblo que... No lo vende. Claro. Que es que esto también, mentalidades de los mismos comercios, de implicarse un poquito, porque nos interesa un turismo que nos deja este un turismo saludable. Ahí tenemos la vía verde de la sierra, que es un modelo de la verde. Bueno, funciona maravilloso, porque hicieron un buen lanzamiento, una buena publicidad, se invirtió... Porque tienen una fundación que lo mantiene, como lo dejas en manos del ayuntamiento, allí los ayuntamientos no lo mantienen, pagan, pero hay una fundación... ¿De las vías verdes? De las vías verdes, que es la que lo mantiene y tiene personas contratadas y funciona perfectamente. Igual que la vía verde del aceite, Sahén y Córdoba, ¿verdad? ¿Javier, tú ves que se hiciera una fundación para esta? Sería lo suyo. Sería lo suyo. Sería lo suyo. Y era una propuesta que hizo la diputada. Bueno, pues ya eso es todo. Si alguno quiere decir algo más, ya la vuelta cada uno por su cuenta a la localidad de Orifel. Habrá gente que se quiera quedar aquí a comer, a tomar unas cervezas, o gente que se quiera ir en grupitos, sobre todo los del puerto. ¿Vale? Repito, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Y nos seguiremos viendo, porque eso parece que va a pasar. La semana que viene haremos otra mañana. Gracias.